María de Laida, la emergencia se registró pasada a las 10 y 20 de la noche, cuando según los vecinos de este sector, el consejo, el corregimiento altavista occidente de Medellín, dicen que el muro que sostenía este sector se desprendió. El colapso del muro, pues generó obviamente el desprendimiento de tierra, cerca de 30, 40 metros cúbicos de tierra según los habitantes y los afectados de este sector. Pues hoy, ¿cuál es el miedo de los habitantes? Primero, que están completamente bloqueados, hoy muchos no pueden salir a trabajar, a estudiar, porque esta es la vía principal de este sector, miren, ustedes pueden ver, y no pudieron pasar por ahí. Y dicen que tienen miedo que estas viviendas que están aquí en la parte alta, desde el lizamiento, puedan estar en riesgo de colapsar. El muro que había ahí, ahí había muros de vino. En horas de la noche cayó un derrumbe que afecta la entrada principal aquí al sector donde nosotros vivimos y estamos aislados completamente, lo que tiene que ver con transporte. Los vecinos aceptan que una máquina de bomberos atendió el llamado telefónico de ellos ayer en la noche, vino, atendió y comprobó la emergencia, pero dicen que les dejó la tierra sobre la vía principal y hoy están incomunicados. No, pero es que está la salida de los de arriba, por aquí hay mucha salida, pero eso siempre perjudica las motos y todo, y los carros, los taxis. Los habitantes del sector del Consejo aquí en el Corregimiento de Altavista solo piden que ojalá llegue la maquinaria hoy y que pueda llevarse entonces toda esta tierra que está taponando la vía principal y poder ellos obviamente entonces estar nuevamente conectados con la centralidad del Corregimiento de Altavista aquí en el occidente de Medellín. María Adelaida, información con nuestra cámara ambulante del Corregimiento de Altavista en el occidente de la capital antioqueña, porque recuerde que Noticias Telemedellín, aquí te ves.